Ay señora, está usted viendo que su hijo se hace, que tiene diarrea como quien dice chorrillo y usted también se hace y no hace nada. Corra a lavarse las manos y traiga un litro de agua, limpia o hervida, vacía este sobre en el agua, dele vueltas hasta que se disuelva y dele una cucharadita cada ratito hasta que se mejore. Pero no se le olvide seguir dándole de comer al chavo. Ya vio comadre, no que no, salvó la vida de su hijo. ¡Gracias!